Hoy vengo a hablarte de una traición. Una traición que supuso, muy probablemente, que España perdiera la guerra contra Estados Unidos de 1898 y que con ello perdiera sus últimas posesiones en el Caribe. Cuba, Puerto Rico y, bueno, también en otra medida, Filipinas y Guam. Y esta medida principalmente viene porque el señor que te estoy mostrando por aquí, Basil Zaharoff, fue uno de los principales precursores de que el invento de Isaac Peral no llegará a ver a luz. Si no lo sabes, el invento de Isaac Peral fue el submarino, un submarino que probablemente habría cambiado todo lo que tiene que ver con la guerra de 1898. Pero si te quedas unos minutos, te cuento cómo empieza la historia, cómo acaba y las repercusiones que tuvo esta. Para empezar te voy a hablar del personaje de Basil Zaharoff. Y le llamo personaje por no llamarle de otra manera un poco más peyorativa. Pero bueno, como te comentaba, Basil nació en 1849 en Turquía proveniente de una familia griega. No se sabe muy bien si su nombre era Basil Zaharoff desde un primer momento o incluso nació con el nombre de Basileos. Y te digo que no se sabe muy bien porque su partida de nacimiento y filiación desapareció de manera misteriosa en los años 30. Como te digo, todo lo que rodea la historia de este personaje es bastante oscurrantista. Así que no es para nada descartable que él mismo hiciera algún chanchullo para que su partida de nacimiento desapareciera. Ya desde joven se le veían visos de ser un buen pájaro porque incluso en su primera adolescencia se le acusó de colaborar con una serie de bomberos pirómanos que se dedicaban a quemar casas de los acaudalados de la zona para luego aprovechar y robarles dentro de sus propias casas. Aprovechando que el fuego quemaba cosas decían, bueno, pues también te han destruido esto otro. Y de hecho decían que era el propio Basil el que iniciaba el fuego para luego llamar a los bomberos. Cuando se le acabaron las ganas de quemar cosas decidió que su próximo destino iba a ser Londres. ¿Por qué? Porque era una ciudad con gran cantidad de movimiento en temas comerciales y como él era un tío bastante avispado y con muy pocos escrúpulos sabía que ahí podía hacer mucho dinero. También te digo, la alegría le duró poco porque se pasó de frenada y muy pronto un compatriota griego le acusó de que se estaba metiendo en el bolsillo dinero que no era suyo de todo este tema del importesport. Y como vio que las acusaciones tenían fundamento y no quería dar con sus huesos en la cárcel decidió volver a Grecia. Tardó muy poquito y en Atenas es donde empieza ya la historia con todo el mundo del armamento. Cuando llega a Atenas se entera por un amigo que una empresa armamentística, concretamente Thorsten Nordenfeld, está buscando un representante, lo que viene siendo un comercial de toda la vida. Y el bueno de nuestro amigo Basil se da cuenta de que este mercado, teniendo en cuenta la poca catadura moral que tenía él, se le venía como anillo al dedo. Y aquí es donde empieza precisamente su historia con el armamento y, dentro de poquito, con Isaac Peral. Como te decía anteriormente, el tío no tenía el más mínimo escrúpulo a la hora de vender armamento. Y de hecho, vendía diestro y siniestro. Mientía, decía una cosa, hacía luego otra. Y aprovechando que en aquella época, pues casi como ahora, los Balcanes eran un hervidero, se dedicó a vender armas que no funcionaban en el mejor de los casos o que explotaban directamente en el peor a todo el mundo. Por ponerte un ejemplo, y hablando de submarinos, antes del submarino de Isaac Peral, hubo otra serie de prototipos que eran malísimos, pero a él le daba igual para venderlos. Y de hecho, le vendió a Grecia dos submarinos. Con esa misma información, se fue al gobierno de Turquía, que históricamente siempre ha estado enfrentado con el heleno, y le dijo, oye, que estos me han comprado submarinos, cómprate dos, porque si no aquí se va a liar parda, y te van a atacar y la vamos a liar. Y con esa misma estrategia, se fue a Rusia y le dijo, oye, escúchame, que los griegos y los turcos están comprando submarinos a Mansalva. Yo te aviso porque soy colega, pero ten mucho cuidadito. Y le volvió a vender otros dos submarinos. Como te digo, estos submarinos no valían para nada. De hecho, en la primera prueba o en el primer intento de lanzar un misil, uno de los submarinos turcos tuvo un problema, perdió el norte, o mejor dicho, perdió la desviación y se hundió. Y el resto de submarinos salieron directamente y no se pudieron volver a utilizar. Porque, como te digo, fallaban más que una escopeta de feria. Pero a él le dio igual, porque él ya tenía su comisión en el bolsillo y la empresa había vendido seis submarinos. ¿Valían? No. Pero a él le daba igual. De hecho, este tipo de método a la hora de vender, en aquella época se conocía como el método Zaharoff. ¿Por qué? Porque el tío mentía. El tío sobornaba a todo el mundo y le daba exactamente igual. Lo único que quería era vender. Vamos. Un comercial de lujo. Así que tú imagínate, si el tío era capaz de vender cualquier chatarra y no tenía el más mínimo escrúpulo a la hora de hacerlo, en cuanto se enteró que había un marino español que estaba haciendo o desarrollando un prototipo de submarino, que era la leche, en comparación a todas las chatarras que él vendía, pues se le hicieron los ojos chirivitas. Porque dijo, si soy capaz de vender esto, como tengo un submarino que realmente sea bueno, es que me voy a hacer de oro. Y lo primero que intentó fue contactar con Isaac Peral para comprarle el submarino. ¿Qué pasa? Que Isaac Peral la verdad que era un tío con bastante integridad y además con mucho amor por su país. Y le dijo que no. Que él no vendía ese prototipo porque ese prototipo era para la Armada Española y como militar que era, si ese prototipo llegaba a buen puerto, se lo iba a ceder sin ningún tipo de interés a la Armada Española. Y la Armada Española lo iba a poder desarrollar sin tener que pagar ningún tipo de canon al respecto. Como te puedes imaginar, esto al bueno de Basile no le hizo ni puñetera gracia. ¿Por qué? Porque estaba viendo que era un arma espectacular, que era lo mejorcito en ese momento, y que él no se va a llevar ni un triste duro por la comisión. ¿Y qué trató de hacer por todos los medios? Pues poner en práctica lo que te decía del método Zaharoff. Meter mierda en todos los sitios para tratar de que Isaac Peral no llegara a buen puerto con su prototipo. ¿Cómo lo consiguió? Pues gracias a los pocos escrúpulos de muchos políticos y aristócratas españoles, que mucho querían a su país, supuestamente, pero que en cuanto empezaron a ver dinero y empezaron a ver influencias, les importó muy, muy poquito todo lo que tenía que ver con su amado país. ¿Pero cómo llegó nuestro buen amigo Basile Zaharoff a influenciar a políticos y aristócratas de la época en España? Si era un tío que principalmente, o por lo menos a primera vista, no tenía ningún tipo de contacto con ellos. Pues lo hizo gracias a una mujer, concretamente gracias a Pilar Mugiro de Berruete. Esta mujer era la esposa del primo de Alfonso XII y, además, su padre también procedía de una familia aristócrata muy importante de la zona de Navarra. Es decir, que tanto por su marido como también por la parte de su padre, esta mujer se movía en los círculos más importantes de la aristocracia y de la burguesía y política española de aquel momento. Y, lógicamente, como se estaba beneficiando alguno de Basile Zaharoff, este tenía influencia en ella y, por ende, ella en todos los demás. Básicamente, aprovechó la estrategia Zaharoff, lo que te comentaba, de meter información falsa, corromper, sobornar, etcétera, etcétera, a través de la buena de Pilar. Y parece ser que a ninguno de los dos le importaba. Pero el problema ya no va solamente en ellos, el problema va en todos esos políticos y en todos esos aristócratas, aristócratas, perdón, que mucho querían a España, pero que no tuvieron el más mínimo recato a la hora de favorecer a Zaharoff en el momento en el que España más lo necesitaba. Porque, aunque te estoy hablando de inicios de 1890, Estados Unidos ya estaba enseñando la patita. Estados Unidos ya había intentado comprar Cuba en varias ocasiones. Y la información que tenía la inteligencia española es que, más tarde o más temprano, Estados Unidos se cansaría de hacer las cosas por las buenas y empezaría a conseguir o empezaría a plantearse atacar Cuba, atacar Puerto Rico o tratar de quedarse directamente con aquella zona que, geopolíticamente hablando, para ellos era fundamental, porque era una gran barrera en la zona del Caribe para comerciar por un lado y para protegerlos también de cualquier posible ataque que viniera por mar. Tanto fue así que el 11 de noviembre de 1890, Cánovas del Castillo le escribió una carta a Isaac Peral y le dice Oye amigo, que finalmente el proyecto tuyo no va a salir adelante, pero quiero que desguaces el submarino y que me dejes todos los prototipos y todos los productos que vas a utilizar para el desarrollo del mismo dentro del astillero de Cartagena. Déjamelo todo ordenadito, déjamelo mapas al lado, porque no lo vamos a hacer. Pero bueno, te lo dejo aquí guardadito. Casualmente, y tiempo después, los planos se perdieron. Y también es importante decir que justamente antes de que se realizaran las pruebas con este prototipo no se sabe muy bien quién le dio acceso a Basil Zaharoff a toda la información. De hecho, este buen hombre pudo entrar a los astilleros donde estaba construido el submarino para analizarlo, para ver los mapas, para ver los planos y para sacar toda la información. Así que también se sospecha que ya no solamente los políticos, los aristócratas y los burgueses estaban metidos en el ajo, sino que también había altos mandos militares que habían cogido dinerito del bueno de Basil y habían traicionado a Isaac Peral. Como puedes imaginar, toda esta situación a Isaac Peral no le pasaba desapercibida y de hecho se dio cuenta bastante pronto, hasta el punto de que acabó tan cansado o literalmente tan hasta los huevos de todo el mundo, que decidió colgar en un uniforme y dedicarse a vivir en el sector privado. Ya no quería tener nada que ver con ese ejército que le había traicionado ni con ese país cuyos líderes políticos y aristócratas le habían vendido al mejor postor. Él, que había tratado de defender a su país inventando una máquina que era totalmente revolucionaria para la época y que habría servido para defender los intereses de su país, vio como todos los que se supone que tenían que estar protegiendo los intereses de España la vendían y le vendían indirectamente a él, hasta el punto de que Isaac Peral murió prácticamente solo, abandonado por su ejército, por su país y en la ruina, porque Basil Zájarov se preocupó muy mucho de llevarle al límite para intentar que vendiera su prototipo y aún así no lo hizo. Pero el caso de Isaac Peral no es el único, porque de hecho en esa misma época Antonio Sanjurjo, un empresario e inventor gallego, había desarrollado un primer protolanzador de misiles, por llamarlo de alguna manera, para proteger la zona de Cuba y Puerto Rico y prácticamente también lo obviaron, no le dieron bola. ¿Por qué te digo esto? Porque ya la propia población empezaba a darse cuenta de que Estados Unidos iba muy en serio con lo que tiene que ver con Cuba y Puerto Rico. La gente era consciente de que Estados Unidos estaba empezando a meter caquita a través de la prensa para quedarse con esos territorios, con esas posesiones españolas. Y los españoles de pie y los españoles de bien, por llamarlos de alguna manera, estaban tratando de remar, tratando de hacer cosas para defender a su país. Pero, por desgracia, los políticos y aristócratas de aquel momento parecían o no verlo o no estar muy interesados. Todos sabemos lo que pasó a partir de 1898. Y si no lo sabes, te dejo por aquí la lista de los vídeos que he ido realizando con respecto a estos temas. Al final España perdió sus posesiones, nos quedamos jodidos, se fue al garete la poca armada que teníamos, porque prácticamente todo se destruyó, o bien en la guerra, o bien lo que nos quedaba estaba prácticamente desmontado. Y aquí vuelve a aparecer el bueno de Basile Zaharoff. Y te preguntarás, bueno, ya le ha quitado a Isaac Peral el submarino, ya ha jorobado a España porque ha perdido sus posesiones, y probablemente ya esté vendiendo el prototipo del submarino en 300.000 sitios diferentes. ¿Qué más nos puede hacer? Pues lo que hizo el bueno de Basile fue dedicarse a comprar empresas de la industria armamentística española para vender armas, precisamente, que habían sido destruidas o que nos habíamos quedado sin ellas tras la guerra de Cuba. Concretamente, compró por un lado la fábrica Euskalduna, con C, para vender armamento al ejército español, armamento que, por cierto, era una basura, fallaba más que una escopeta de feria, pero como había sobornado aquí hasta el apuntador, pues parecía que daba igual. Como los que iban a morir en la guerra no eran ni los hijos, ni los nietos, ni los sobrinos, ni la familia de los políticos o aristócratas, pues vamos a mandar a la gente a la guerra con palos de escoba. Y además, más allá de la fábrica Euskalduna que te comento, se asoció con la empresa inglesa Beakers y con un número importante de grandes empresarios vascos para, en 1908, hacerse con un contrato que les hacía proveedores de armamento y barcos para la Armada Española, en 1908. Es decir, por un lado, te jorobo, te quito un invento que te podía haber hecho ganar la guerra o por lo menos aguantar más y perder menos soldados contra los Estados Unidos. Y por otro lado, cuando destruyo todo tu ejército, precisamente por haberme quedado con este invento, luego te vendo las armas. Y te digo, ahora que no tienes ejército, cómpramelas a mí, porque yo sé muy bien lo que necesitas. Y me quedo con tus empresas. El tío era un hacha, ¿eh? Y nosotros gilipollas. Pero creo que en eso tampoco estamos cambiando mucho, ¿no? Y aunque a España ya le había hecho la puñeta por 300.000 sitios y prácticamente la había dejado seca de presupuesto, para él no se había acabado el negocio. Y siguió puliendo su táctica o su técnica del método Zajaroff. ¿Cómo? Comprando un periódico francés. Y desde 1014 hasta 1918 se dedicó sistemáticamente a publicar en este periódico las bondades del rearme del país galo. Francia se estaba rearmando, se estaba convirtiendo en una potencia militar. ¿Qué pasa? Que con todas estas noticias, los alemanes, que nunca se han llevado muy bien con los franceses, ya que son las dos principales potencias geopolíticas del territorio, se asustaron. Y empezaron a hacer lo que se llama la técnica de la reina roja. Es decir, tú te armas, yo me armo más, porque tengo miedo de que me ataques. Y se formó un pastel de tres pares de narices. Pastel que acabó derivando en la Primera Guerra Mundial. ¿Y quién gana en la Guerra Mundial? Pues principalmente la industria armamentística. Porque si necesitas armas más que nunca, yo te voy a vender y te voy a vender al precio que me dé la gana. Y además, es que este tío tenía tanto poder y quería seguir teniendo tanto, que los políticos británicos le pidieron por favor que intercediera con el rey de Grecia en aquel momento, que era el rey Constantino, para que no se aliara con los franceses y se aliara con el bando de los aliados, valga la redundancia. El caso es que el tío lo hizo. Y esto le consiguió el título de varón inglés. Por lo tanto, ya podía ser nombrado ser. Pero es que por el lado francés, también le concedieron la legión de honor francesa. Porque además ya tenía castillos en la zona. Es decir, que un tío que prácticamente había sido uno de los principales precursores de la guerra en el continente europeo y que con ello, sobre sus espaldas, cargaba con cientos de miles de pérdidas de vidas humanas, había sido declarado un héroe, tanto por los ingleses como por los franceses. Ya ves cómo va funcionando la geopolítica. Y como tenía ya tanto poder y encima tantos títulos, ya era considerado un grande de Europa, decidió empezar con el tema petrolífero. Y de hecho, Basil Zaharoff es uno de los principales precursores de lo que acabó siendo BP, o British Petroleum. Es decir, que al final, si empezamos a unir puntos, nos empezamos a dar cuenta que si seguimos el dinero, acaba siempre en las mismas manos. Y al final, en los últimos años de su vida, su única obsesión fue la de contratar a diferentes biógrafos para que trataran de blanquear la historia de su vida, para que pareciera que había sido un gran filántropo y poco más. Por suerte, la historia al final le acaba poniendo en su sitio. Y gracias a toda esta información, podemos darnos cuenta realmente de lo que hizo el bueno de nuestro amigo Basil, que no solamente jorobó a España y a base de bien, sino que probablemente también fue uno de los principales precursores de la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más sangrientas de toda la historia de la humanidad. Lo bueno es que estas cosas ya no pasan, porque por suerte ya la geopolítica es mucho más limpia, mucho más pulcra y no se utiliza de medios para meter mierda de otros sitios, ¿no? ¿O sí? Pues sí, la verdad que lamentablemente sí. Y de hecho tenemos el ejemplo con el submarino S-80 español, que curiosamente se llama Isaac Peral. ¿Y por qué te pongo el ejemplo del submarino S-80? Porque en su momento, cuando España empezó con el desarrollo de esta máquina, de esta máquina de guerra, todos los medios, sobre todo los extranjeros, pero también medios españoles se reían del submarino que no flotaba, de que tenía problemas, de que era muy caro. Y sí, es cierto que como cualquier desarrollo de un prototipo, al principio hay problemas y requieren de una inversión. Pero a día de hoy, volviendo al tema de los submarinos, España es uno de los diez países de todo el mundo que son capaces de hacer submarinos propios. Y eso que supone una amenaza contra el resto de potencias, porque lógicamente cada vez que haya un contrato militar de cualquier país que necesite submarinos, España se convierte en un competidor interesante y eso no se puede permitir. Te pongo el ejemplo de los submarinos, pero te puedo poner este ejemplo en casi cualquier punto. Por eso te digo que cuando veas información sobre estos temas o sobre cualquier otro, intentemos retrotraernos a la historia y veamos que todo lo que estamos viendo a día de hoy ya se ha realizado antes. Y por desgracia, los que acabamos dando con nuestro cuerpo en las trincheras, somos la gente de a pie, como tú y como yo, que estamos aquí a las decisiones de cuatro o cinco políticos que normalmente no van a ver ni a sus familiares ni a ellos mismos en las trincheras. Así que ya sabes, si no quieres que la historia se repita, dale like, comparte y no te dejes engañar por cualquiera. Nos vemos en el siguiente...